Este domingo juega el Deportivo Pinamar contra Atlético Ayacucho en el Estadio El Cuás de General Madariaga. Bueno, Darío, ¿cómo se preparan para ese partido tan importante para toda la región? Bueno, nos estamos preparando con nuestras armas, la verdad con todas las ganas, tanto en lo institucional como en lo deportivo, estamos haciendo un trabajo, la verdad, muy duro. Y bueno, ya estamos cerquita del partido y estamos contentos, ilusionados, esperemos que la gente acompañe y que las cosas se cambien. Contanos un poco cómo fue que se armó el equipo, Juan Santana le está tratando de dar una impronta nueva, con refuerzos, con caras nuevas. Y la verdad que no, fue fácil, tuvimos poco tiempo, el club tuvo poco tiempo para armar el plantel, como mucho dos semanas, 15 días tuvimos. Y bueno, se ha armado la verdad que un plantel muy competitivo, por lo menos dos jugadores por puestos muy parejos y en algunos puestos hasta tres jugadores. El plantel del Pina, obviamente, el plantel campeón estamos todos. Y después de acá de la liga local, se ha sumado Fede Joffre del San Vicente, Maxi Palacio, un central del nuevo amanecer. De la banda de Gelsen se ha sumado el Pini Reinaga, Martín Enrique de Atlético, el chino Servín, Javier Casado, que es de Madariaga, que estaba viviendo en Buenos Aires. También se ha sumado al plantel. Y bueno, los demás son chicos de Mar de Plata y Buenos Aires. Tienen que apuntar a la doble competencia, porque por un lado está este torneo tan importante, por el otro lado la liga merece fútbol y no hay que descuidar el plano local. Tal cual, como decís vos, esa es la idea del técnico, no descuidar la liga. Por eso nosotros la liga la pasamos a jugar en tres semanas. Y los fines de semana estaremos jugando el regional. Y bueno, vamos a apuntar a los dos, al 100%. Bueno, la invitación está hecha entonces este domingo a las 3 de la tarde, en el estadio del CUAS de Madariaga. Invitar también a la gente, ¿no? Que pueda ir a alentar al equipo a hacerle la guanta al verde. Sí, domingo 15 horas. Están todos invitados. Jugamos versus Atlético Ayacucho. Invitamos, bueno, a toda la gente, no solo de la ciudad de Pinamar, que estamos representando. La gente que estamos representando la liga de Madariaga, ¿no? A toda la gente de Madariaga y Villagés y alrededores. Están todos invitados a hacernos el aguante. Y esperemos que sea un lindo espectáculo para todos. Este domingo contra Atlético Ayacucho. Y el otro juegan en Mar de Plata. Y después nos toca Kimberley en Mar de Plata, Atlético en Mar de Plata en Mar de Plata y Atlético Ayacucho en Ayacucho. Tres seguidos de visitantes. Y después cerramos el torneo con los últimos dos partidos de local. Hay que pelear para ganarse el puesto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!